5-3, 5-3, 4 5-4, 5-4 5-4, 5-4, 4 5-4, 5-4, 4 5-4, 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 5-4 Gracias. 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 Gracias.